bienvenidos a otro test de musiquiatra lucho marino es uno de los jóvenes luthier que hay en argentina y la guitarra que vamos a mostrarte hoy está construida por él es un diseño propio de marino y su nombre es terme es un encargo que hice personalmente por eso las siglas a ps que son mi nombre tanto en la tapa del tensor como en los pick ups que son un diseño exclusivo tiene un set de pick ups de liberto a ps que están hechos especialmente con una etapa con una especie de tornasolado azul y negro muy lindo un volumen una llave de tres puntos y un tono el cuerpo está hecho de paulonia o kiri es una madera que tiene ambos nombres la tapa es de lenga el mástil está hecho de cancha arana y el diapasón de su cupira son todas maderas regionales como podrás ver la guitarra es realmente liviana no pesa nada pesa 2 kilos 600 tiene escala de prs escala 25 pulgadas una cejilla de 43 milímetros un ancho de cejilla puente hip shot clavejas zambon blindadas pero el color es un perjan blues satinado realmente espectacular es una guitarra como te decía muy liviana muy resonante con un sustain infinito y es muy cómoda de tocar vamos a escucharla primero en varios contextos limpia crunch con drive y después vamos a escucharla sonando con una base para ver cómo rinde está marino terme no y maná y no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.